Con esta melodía no queremos que ningún cabrón se me quede sin bailar Venga las brasas locas, todos a bailar, todos a gozar, todos a gozar, esta noche suena puro cumbalero Agüero, son, hay nomás que chingón empieza y se va a ser Tlaxcalita en México Mi carnal, mi carnal, allá se va, ¿hasta dónde? Dios Hernández, venga Mi chamán que es el spy, cumbalero de cora, 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 cora ¿Sabes? Soy mexicano, porque es mi bandera, el famoso spy, una pinche banda cumbalera El maldito pueblo cumbalero, a disco Puebla Mickey, Michael, y en que huesos de corazón Pues el salvario de 2014 El famoso spy, cumbalotas, agüero Marcos, en vivo Marcos, en vivo Mejadani, en vivo ¿Dónde Mejadani? El famoso Chile Frito Lupita en la bailarina Este es mi lupita Que baile Venga mi lupita Cumbalazo de amadrazo Dios Hernández Cumbalo Suave En las carrerneras de la pizza Y su cumbala Pasando lisa La organización Cachando ese cachorro Shaggy Bobo Nenuco y Calandro Ese cubo y el pájaro Digitando el bomba El Nacho Desde el rancho Todos los cachondos de la atención Son Dice amores Mil amores Que lloren los amores Venga para la China Rocky Mario La Ana La Chinita de Pittsburgh Con Enrico Y la mami de mami Todas las barrochas que faltaron Venga Son Y dice el sabor Son Tu ritmo inconfundible Esta noche te pedimos a apoyar La maquina insustible Lluvia con balazos Para la baby magnética Con balazos Venga los amores Son Venga los amores Con chamor Los espandecines bailando Son los chulos de Brahms Que se están reportando 167 152 Se apagó la chingadera Son Saludos Lagoon Boy Alcino Cumbia Alcino Munguía Xenaida San Juan Teguizmanalco Sonido Macheli Lupita y Francisco Chaman Miguel Taunos Los hermanos De Popolco Cuiso Mayor Por San Juan Teguizmanalco Sal Venga los hermanos Cabrera Que son en la cumbia Perrón, Andrés Bruno, Iván Bruno, Yaritza Bruno, Marquitos Bruno, para Brinzeidy Bruno, los alpintos de la familia Bruno, presentes hoy, el apellido más Perrón, por Brookin Mario, Joss Hermante, vengan las frases locas, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena, puro cumbaler, puro cumbaler, puro cumbaler, puro cumbaler, agüe, le digo a mi chamaco Kevin, dice, dice música, decilo, márcate la diferencia, por eso cuéntate en mi presencia, la organización, sangre sonridera, dice venga para ese lobo, Popeye, ese peñito de la cordez, venga para Margie Ortiz, Leticia La Coqueta, Chiliene y Maggi, Marcos en vivo, Farón de Encolatino, Kevin el ecuatoriano, ese es Sodo, Diego Miñaño, venga, Humberto Morales, el pequeño Strapi, Lupita en la bailarina, mi chamaco Kevin, ecuatoriano, pero también mexicano, ah, y compañeros del corazón, de cura 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 cura, no se espante, sigan bailando, todos los chulos de Bratz, se están reportando, 1, 2, 6, 7, La Maldita, 1, 0, 3, San Juan de Quisbalasco, Homo Chitlán Guerrero, San, ya llegó una taza, de parte de Diana, con mucho cariño, un malazo, no somos ni moraz, ni mucho menos buscadoras, llegaron los perros madronas, mami de mamis, como el viento y la marca, somos cachondos de quien te quiera, Cuba Nacho, Rancho, Yaya Cumbi en Cuba, Faki Flaquis, Zepilín, Nenduco, Pupi Fonny, DJ Tommy Moki, La Coache, Kipi el famosísimo, El de Grande, La Bomba, Santa María de Nuevo Pueblo, Chachondos de Corazón, ¡Ven! Con la familia de Santa María, Troncolán presente, ¡Soy! ¡Faltimón! ¡Hoy, mañana, siempre! ¡Hoy, mañana, siempre! ¡Hoy, mañana, siempre!